Música Amigos de Fútbol para Todos Concordia Momento de ver lo que dejaba En la última fecha El estadio Mariano Mable del Club Sarmiento Que empezaba a ganar El local vestido de blanco Medias rojas para el luchito colorado Antonio El Tito Ortiz Marcaba la apertura Del marcador En 19 minutos del primer tiempo Con este lindo gol De tiro libre Para que Sarmiento empiece a ganarle El partido a San Martín De Calabasillas como local Por la fecha número 10 De la divisional B Pero en el complemento En el despertar del mismo a los 3 minutos Ganando En el primer palo desde este corner Iba a llegar La apertura del marcador Para San Martín Y el empate En el partido A través de Isaías Benítez Que marcaba el empate transitorio Tres minutos Tres minutos Tan currían Y de este tiro De esquina De la derecha Ganando en el primer palo Solo Sin marcas Anticipándose al arquero Isaías Benítez Marcaba el 1 a 1 Para el conjunto De Calabasillas Que iba a dar vuelta El resultado Sobre el final Como vamos a ver Al minuto 43 del complemento Cuando caía la tarde Este sábado Último sábado Del mes de junio Iba a encontrar El conjunto visitante La victoria En una discutida Jugada En el medio campo Que tenía falta Del local Lo cierto Es que controlaba Brian González Ingresando al área Se sacaba Dos marcadores De encima Y definía Golazo Para San Martín De Calabasillas Que se mete En la discusión De cara A la recta final En esta Definición Del campeonato En instancias De cierre De primera rueda Este tramo final De la Primera rueda En la adicional B Que tendrá Este fin de semana La continuidad Por la fecha Número 11 San Martín De Calabasillas Será local De Zorraquín Tanto Que Salto Grande Recibirá A Sarmiento Llevemos Una vez más La jugada Que definió El partido Minuto 43 Del segundo tiempo Y Brian González Con este lindo gol Para marcar El triunfazo Con el que conquistó Tres puntos En el partido De Sarmiento El conjunto De San Martín El festejo De la gente Que lo vino a ver Y anotarla De posiciones Sarmiento Se ubica Noveno En tanto Que San Martín Está tercero Detrás de Constitución Y de Wanderx Porque está dando Que hablar El conjunto De Calabasillas Allí El festejo De su gente